Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi misión 100% cruelty free. Este proyecto creo que ya tiene aproximadamente dos años, dos años y medio, la verdad es que no sé. Lo inicié hace bastante tiempo y básicamente no tenía fin. La idea del fin de este proyecto era cuando ya todos mis productos que no son cruelty free se terminen. Pero, como saben, he estado en Hermosillo varios meses, no tengo mi colección entera aquí en Hermosillo. Entonces, no puedo estar metiendo productos aquí, tengo productos que nunca han sido tocados. Entonces, saben que este proyecto los avances son muy lentos porque meto productos casi enteros. Entonces, así como que pasan meses donde no hay absolutamente nada de progreso. O sí hay, pero, o sea, productos que pueden tardar años. De hecho, creo que tengo un rubor aquí que probablemente tienen un año en el reto. Bueno, entonces, les comenté en el avance pasado que en diciembre voy a cerrar... ¿Se me te usó esto? No, no está roto, pero parece como si estuviera. Como que se estiró. O mis ojos están ciegos. En diciembre voy a cerrar este reto. Ando con el maquillaje todo apachurrado. Me maquillé hace como una hora, pero fui con el quiropráctico. Me andaba entronando y barré toda la cara en la mesita esa de trabajo, en la camita. Bueno, volviendo al tema. Voy a terminar esto en diciembre. Entonces, en esta ocasión me terminé un producto que tiene... ¿Un año? No sé. ¿Muchos meses? ¿Ocho, nueve meses en el reto? Y sí, lo terminé. No voy a reemplazar. Entonces, ahorita tengo cinco productos en el reto. No, generalmente estaba llevando seis. El mes pasado me terminé dos y metí nada más uno. Ahora no voy a meter ninguno. Entonces, de cinco me voy a quedar con cuatro. Y ya en un mes es la final. Entonces, lo que me alcance a terminar de aquí a un mes estará genial. Y bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, lo primero que me terminé es... Lo único que me terminé es un perfume. Un perfume de Mary Kay. La fragancia True Passion. El año pasado también tuve un perfume. Y también desde entero hasta el final. Estos me los regaló mi mamá en la Navidad del 2019. Entonces, en el 2020 trabajé en uno. Y ahora en el 2021 trabajé en otro. Ya están fuera de mi colección. La verdad es que huelen bonito. Huelen muy bonito, pero fuera. Y eso se va a mi canasta de productos terminados. Entonces, aún tengo cuatro productos en el reto. Con los que voy a seguir trabajando de aquí a diciembre. Y voy a empezar por el que metí el mes pasado. Que estoy segura que me lo voy a terminar. Mira, metí de Mary Kay este spray fijador. Este era de mi mamá. Estaba en su tocador. Y tengo como dos años que vengo a visitarla. Y ahí estaba siempre este fijador. Y no lo tocaba. O a lo mejor lo usaba una vez al año. O no sé. Pero el mes pasado que... Y de hecho, si tenía algo de uso. Es porque yo lo usaba cuando me quedo en su casa. El mes pasado tenía como la mitad. Ahorita me puse a ver el video del mes pasado. Porque como no lo marqué. Quería ver. Entonces decía. Ay, creo que voy a la mitad. Basándome en el sonido. Y ahora basándome en el sonido. Creo que voy aquí. O sea, me queda... Pues yo creo que menos de un cuarto. O como un quinto del producto. Y sé que me lo voy a terminar. Porque lo uso todos los días. Para sellar mi maquillaje. También lo uso para revivir mi gel de ceja. Que hice. Cuando ya se pone muy duro. Lo revivo un poco. Cuando estaba utilizando la... La sombra de estilo Glitter en Glow. Que se me secaba. También lo estuve utilizando para revivirlo. Pero ahora lo estoy usando más naturalmente. Para lo que es. Que es para sellar el maquillaje. Porque pues ya me termina aquella sombra. Y este ya le queda súper poquito. Entonces así que uso una gotita. Así de que cuando revivo el gel de ceja. Porque ya me queda bien poquito. Nada más saco esto. Y la gotita esa que queda al final. Esa gotita es lo que uso. Pero bueno. Definitivamente en un mes. Sí me llego a terminar este producto. Los otros tres. Sin embargo. Ya es un proyecto de Mary Kay. Porque los cuatro productos que me quedan. Todos son de Mary Kay. Los otros tres van a estar. No, no es cierto. Uno no es. Voy a empezar por ese. Que es el NARS Orgasm. El mes pasado así estaba. Veanlo cómo estaba. En su contenedor original. Y después de grabar ese video. Tracas que se me cae. Y se quebró. Pero lo alcancé a recuperar. Se quedó en su contenedor. Pero lo represioné aquí en este. Porque ahora lo tengo en una Z-palette. Que aquí tengo el bronzer que está en otro proyecto. Ahorita lo saqué. Y luego tengo esta sombra que también está en este reto. Y tengo este producto. Entonces más conveniente. Más compacto. Todo en una Z-palette. Entonces así es como estoy ahora. Sí había buen fondo en el contenedor original. Pero a la hora de represionarlo. Pues rellenó completamente el pan este. Que era de unas iluminador o bronces de la marca Estética. Que es el mismo bronzer. Pero no se los voy a mostrar porque está en otro proyecto. El mismo bronzer que tengo en mi proyecto ruleta. Entonces sí. Así es como voy. O sea esto está entero. Está un poquito desanimante. Porque pues ya tenía mucho fondo. Y ahora estoy con un pan completo de nuevo. Y si se siente. Bueno en las orillas se siente grueso. Pero en el centro. Se siente menos grueso. Pero igual si se siente. Algo grueso. Yo creo que a lo mucho puedo tocar fondo. De aquí al próximo mes. Definitivamente. Es algo que no me voy a terminar. Pero lo que no me termine de aquí. Pues lo voy a heredar a productos. O a retos del 2021. El siguiente producto es esta sombra. Que se llama Iris. De Mary Kay. Entonces así es como estaba el mes pasado. Como pueden ver en la fotito. Y así es como soy ahora. Casi igual. Si hay un progreso mínimo. Pero si hay. Si lo he estado usando. Lo he estado usando en mi cuenca. Y lo he estado usando en la esquina. Pero pues si. Si hay progreso. Pero pues es mínimo el progreso. Este ya es el segundo reto. En el que está. Primero estuvo en mi. En mi proyecto ruleta. Pero ahí nada más. El objetivo era tocar fondo. Cuando salió el ruleta. Lo metí a este reto. Y si he hecho algo de progreso. O sea. También empecé con esta sombra. Completamente entera. Si he hecho algo de progreso. Pero pues también. Es una sombra. Que se utiliza todos los días. A pesar de que este look. Lo estaba haciendo todos los días. Y de hecho. Me van a seguir viendo con él. Porque me pidieron un Get Ready With Me. Y cuando grabe el Get Ready With Me. Voy a grabar otro video. Inmediatamente después. Entonces. Sorry. Ya de esos videos. Para cuando ustedes los vean. Porque los voy a programar para la próxima semana. Porque voy a llegar a Florida. Ah bueno. Para esta semana. Porque ustedes los van a ver esta semana. Me van a ver con este look. Pero espero que. Pero ya la siguiente. Ya me pueda haber terminado. Las sombras. Que estoy tratando. Les voy a hacer el Project One. De mi Patat Palette. Para poder mostrarles otro look diferente. De ahí en adelante. Y sí. Eso es todo. Por aquí. Por esta paleta. Y el último producto. Que sí es de Mary Kay. Que ya. Caio en cuenta que el rubor es de Nars. Entonces no es producto completamente de Mary Kay. Este es el producto. Es una mascarilla de labios. Y realmente. La he usado muy poco. Pero pues el progreso aquí está. El mes pasado. No estaba marcada. Y la marqué. Después de grabar el video. La marqué. Porque no estaba marcada. Y ahorita la marqué. Antes de grabar. Y aquí está. Y bueno. Esta. Cuando me acuerdo. Me la pongo. Y sí traía los labios muy resecos. Porque precisamente. Los glosses de Mary Kay. O los labios de Mary Kay. Me deshidratan. Y estoy trabajando en uno. En mi proyecto de ruleta. Y me deshidratan mucho. Me parten mucho los labios. Y se me escaman. Entonces. Anoche sí me acordé de ponérmela. Sí me la puse un rato. Y luego me la retiré. Y sí. La verdad es que al retirártela. Así se lleva. Esas escamitas de piel seca de los labios. Entonces. Pues la voy a seguir usando. Ahora que ya vamos a entrar. Algún día. Al frío. Aquí en el bocillo. No sé. Sí se reseca mucho más la piel. Se reseca mucho los labios. Y como seguiré trabajando en este gloss. Pues lo más probable es que sí le siga dando más los ojos. El problema es que me la tengo que llevar. Me la tengo que llevar al baño. Porque la última vez que grabé. Este proyecto. Se quedó aquí. Esta. Esta mascarilla. En mi escritorio. Y cuando me acordaba me la ponía. Y a veces que me acordaba cuando estaba en el baño. De que ya me la debería poner. Y luego me la quito cuando me bañe. Pero se me olvidaba. O sea. Estaba aquí. Y cuando ya estaba en el baño. Dije. No. Pues ni modo. Al rato me la traigo. Al rato me la traigo. Y pasaron como tres semanas. De que se quedó esto aquí en el escritorio. Entonces. Ahorita. Terminando de grabar. Me voy a llevar esto al baño. Para que. No se me olvide. Usarla. Y ver si me la puedo terminar en un mes. A ver. A ver. A ver qué pasa. Entonces. Sí. Me quedan cuatro productos en el reto. Tres de Medicaid. Uno de Nars. Vamos a ver qué pasa. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos en otro video más adelante. Tres de Medicaid. Tres de Medicaid. Tres de Medicaid.